Los químicos tenían bien ordenados los elementos de que estaba formado el universo. Pero a pesar de todos sus descubrimientos y su organización de los elementos, no tenían aún la respuesta a la vieja pregunta de Tales. ¿Existe una substancia básica que constituye todo el material del universo? William Prout propuso que era el átomo de hidrógeno. Si se le atribuye un peso atómico de 1, cabe suponer que todos los demás elementos están hechos con este bloque de construcción. Sin embargo, numerosos elementos poseían un peso atómico que no era un múltiplo entero del hidrógeno. Fue un físico británico, Joseph John Thompson, el que descubrió la primera partícula que formaba parte del átomo. Los experimentos con electricidad habían averiguado que una corriente eléctrica en el vacío producía una radiación brillante a la que llamaron radios catódicos. Thompson mostró que estos rayos consistían en partículas muy pequeñas que llevaban una carga eléctrica negativa. La masa de la partícula era 800 veces más pequeña que el átomo de hidrógeno. Parecía la última unidad de electricidad, por lo que lo llamó electrón. Veamos un experimento en el que interviene también electricidad y magnetismo. El experimento en el que interviene eléctrica en el que interviene eléctrica en el que interviene eléctrica. Dissolts amb aigua. Aquests tres elements, Doberheimer, ja l'any 1829 els va associar perquè tenien un comportament similar. Curiosament també va associar altres tres elements. Sofre, seleni i taluri. I també calci, estronci i vari. Fins aleshores no estaven descobert tots els elements, però ell va trobar que s'assemblaven. I avui farem un experiment per veure com s'assemblen aquests tres elements. I després veurem si hi ha alguna relació entre això, que va descobrir de Berheimer, i la taula periòdica. Què et sembla? Anem a provar? Som-hi, vinga. Fixa't la intensitat del color. El clor no té color. El brom és de color taronja. I el ioda és d'un color taronja molt més pujat. I una cosa que no es veu és el seu pes atòmic. El pes atòmic d'aquest és just la meitat del clor i la del ioda. La seva capacitat oxidant també varia, siguen aquest el més oxidant, aquest el mig i aquest el que menys de tots. I ara ho veurem. Mira, els colors ara els veiem aquí amb aigua. Però aquí hem preparat, en aquests tubs d'assaig, que hi ha una part a dalt que és aigua i una part a baix que és un dissolvent orgànic. Aquests elements es disolen molt bé amb dissolvents orgànics i els colors seran diferents dels que tenim aquí. Anem a provar, Pep? Provem-ho. Vinga. Mira, Pep, com la part de sota ha quedat més fosca que no era, perquè el brom prefereix la part orgànica. Mira, posem-ho al costat de l'altre i veurem com ara la part que té color és la de sota. I fixa't en aquest com està encara. Fem la mateixa operació? Fem el mateix amb el ioda. Mira, Pep, he preparat dues dissolucions, però he fet una errada, no els he etiquetat. I ara no sé on te tinga el iodur i on te tinga el bromor. Com ho podem fer això, Pep? Home, amb l'oxidant, amb el clor. Ah. Podem oxidar-los. Molt bé. El brom i el ioda i veurem el color diferent. Doncs mira, aquest el posaré a la dreta. I tu poses aquest a l'esquerra. Bé, així, Pep, tu tenies... Burmur de sodi. Ah, jo tenia el iodur perquè, mira, queda de color rosa. S'ha format ioda, i tant. Bé, doncs amb aquest experiment tan colorejat hem pogut veure com els halògens estan ordenats a la taula periòdica. Aquest és un exemple només, però en un proper capítol, amics, veurem la capacitat de la taula periòdica i com és que els elements estan posats d'aquesta forma. Clor, brom i ioda. En veurem algun més, amics. Fins la propera. 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 Poco després, el físico francès Antoine-Henri Becquerel descubrió la reactividad. El uranio emitía rayos y fragmentos de sí mismo, pero habían otros elementos que se comportaban igual. Se rompían por todas partes. Era necesario explorar la estructura interior del átomo. Con este objetivo, Ernest Rutherford empezó por bombardear átomos con partículas alfa emitidas por material radioactivo. La mayor parte de las partículas alfa pasaron a través de la fina hoja metálica. Pero unas cuantas fueron reflejadas y otras hasta saltaban hacia atrás. Tal y como observó Rutherford, se trataba de algo tan notable como si se hubiesen disparado balas de verdad contra un aje de papel y algunas de ellas hubiesen rebotado. Decidió que las partículas alfa que habían rebotado deberían haber chocado con unos pesados y concentrados blancos en el interior de la delgada lámina de metal. Debía de tratarse de los núcleos de los átomos metálicos. Y del hecho de que la mayor parte de las balas pasara a través de la lámina sin ser reflejados, dedujo que el núcleo de cada átomo debía ser muy pequeño. Tan pequeño que sólo una de cada varios millares de sus balas alcanzaba un núcleo. Por tanto, la mayor parte del volumen de un átomo debía consistir en espacios casi vacíos poblados por sólo ligeros electrones. ¿Y de qué estaba hecho el núcleo? Rutherford decidió que consistía en una o más de una partícula cargada positivamente a las que llamó protones. Cada núcleo tenía tantos protones como electrones tenía el átomo. Así el átomo debía ser eléctricamente neutro. El descubrimiento de Becquerel de las radiaciones del uranio fascinó a Marie Eslodowska. Marie empezó por tratar de medir la fuerza de la radioactividad. Durante su trabajo con Pierre Curie, con quien se casó, descubrieron que en el mineral de uranio había algún otro mineral en pequeña cantidad, pero con mayor radioactividad. Para encontrarlo debían reunir grandes cantidades de mineral. Comenzaron a trabajar con montañas y montañas de mena de uranio. Consiguieron reducir sus toneladas de mena a unos residuos altamente radioactivos. Obtuvieron una pizca de polvo blanco, que era 400 veces más radioactivo que el uranio puro. Los Curie lo llamaron polonio. No obstante, este elemento no era el causante de toda aquella radioactividad. Seis meses después, finalmente, concentraron su elemento. Los Curie llamaron a este elemento radio, debido a su poderosa radioactividad. Pocos meses después de que los Curie rastreasen aquellos dos raros elementos radioactivos, se descubrieron más. En la tabla siguiente vemos la lista de los elementos descubiertos en el cambio de siglo. La mayor parte de los elementos se adaptaban estupendamente bien a la tabla periódica, pero los elementos radioactivos introdujeron nuevos problemas en la tabla. Rutherford y su ayudante, Frederick Sodin, se percataron casi al instante de que los elementos radioactivos debían estar continuamente cambiando. Cada vez que un átomo radioactivo emitía una partícula alfa o una partícula beta, se convertían en un átomo diferente. El rompecabeza de la tabla periódica se planteó cuando los químicos comenzaron a fijar su atención en los productos de la decadencia de los elementos radioactivos. Se encontraron con tres diferentes series de productos, denominados la serie del uranio, la serie del torio y la serie del actinio. Muy pronto los químicos identificaron lo que aparecían más de 40 elementos. Las tres series terminaban en el plomo. Si el plomo era el producto final, entonces todos los elementos formados deberían encontrarse entre el plomo y el uranio en peso, atómico. El problema radicaba en que sólo quedaban tres puestos vacantes en la tabla periódica en ese intervalo. ¿Cómo acomodar más de 40 elementos en tres vacantes? El colega de Rutherford, Sodin, aportó la respuesta. No eran elementos diferentes, sino únicamente variedades de sólo unos cuantos elementos. Un elemento singular debería tener un número de formas diferentes, que difiriesen levemente en peso atómico y con distintas radioactividades. Quícnicamente, todos pertenecían al mismo lugar de la tabla periódica. Sodin los llamó isótopos, del griego isos igual y topos lugar. Es decir, en el mismo lugar. El cómo podía existir un elemento con diferentes pesos atómicos no quedó claro hasta 1932, cuando el físico inglés James Chadwick describió una nueva partícula atómica. La partícula es el neutrón, que posee la misma masa que el protón, pero no tiene carga eléctrica. Tomando el caso más sencillo, vamos a considerar un núcleo compuesto de un protón y de un neutrón. Dado que existe sólo una carga positiva en el núcleo, el átomo tendrá sólo un electrón fuera del núcleo. En lo que se refiere al comportamiento químico, el electrón es muy importante. El átomo de hidrógeno siempre posee un protón y permite un electrón, pero su núcleo puede contener también uno o dos neutrones. La variedad corriente de hidrógeno no contiene neutrón en su núcleo. El isótopo de hidrógeno, con un neutrón y un protón en su núcleo, tiene un peso atómico de dos. Dado que el peso del neutrón es casi igual al del protón, de forma parecida, el isótopo de hidrógeno, que contiene dos neutrones y un protón, posee un peso atómico de tres. Lo mismo sucede con todos los demás elementos. Los pesos atómicos de sus isótopos varían de acuerdo con el número de neutrones que existen en su núcleo. La teoría del isótopo fue tenida en cuenta al instante. La teoría mostraba además por primera vez por qué los pesos atómicos de la mayor parte de los elementos no eran números enteros. La razón era simplemente que los elementos, tal y como se encuentran en la naturaleza, constituían mezclas de isótopos. Por ello, el hidrógeno pesa 1,0079. La razón era simplemente que los elementos no eran números de la mayor parte de los metros de la mayor parte de los elementos. Gracias.